Hoy te voy a hablar acerca de numerología y salud aprovechando estas hermosas playas de Benidorm aquí en España. Cuando tienes en tu misión de vida, en tu sendero natal, en el número de destino, un número en particular, hay ciertas tendencias a padecer algunas enfermedades o dolencias, recordando que las emociones influyen directamente en tu cuerpo y que cuando no se expresan, terminan reflejándose en tu enfermedad. La idea de este video es que puedas reconocer, aceptar y recibir esta información para modificar algunas conductas que tienes en este momento en tu vida de forma que las puedas cambiar por conductas saludables y recordar que estas dolencias pueden ser reversibles, no es definitivo. Si buscas de modificar por tu bien y por tu yo del futuro, que también te lo voy a agradecer. En varios videos de este canal, también en Instagram que me consigues como jazmarinbello y mi blog www.jazmarinbello.com te he explicado cómo calcular tu misión de vida. También te voy a dejar aquí en la cajita la información por si eres nueva por aquí, sepas cómo calcularlo. Además, los links que te llevan a la masterclass, te calcula tu misión de vida en 5 pasos. Si tu misión de vida es el número 1, las personas que obtienen esto en su número de misión de vida, sendero natal o en varias partes de sus cartas, son líderes natos y están dispuestos a tomar los riesgos necesarios para llegar a donde desean. Esto suena muy bien, sin embargo, tienes a veces unos detalles ahí que trabajar, que son justamente que sueles empujar tu cuerpo al límite. Tu adicción al trabajo puede traer ciertos problemas relacionados con tu espalda, con la tensión arterial, tus rodillas y ciclos de sueño también pueden verse afectados. Debes tomar la vida con más calma. Recuerda que del apuro solo queda el cansancio. Evita además situaciones en las que te expongas con mucho estrés todo el tiempo y además debes incluir en tu rutina alguna actividad en la que te ejercites y te permita tener un momento para relajarte, para descansar y despejarte de tantas ideas que tienes en tu cabeza. Si tu número es el 2, este es el número de algunos artistas y de las personas que vienen a aprender a relacionarse con los demás, con la pareja, con el socio, con los amigos, con la familia. Las personas 2 suelen ser así como bastante emocionales, soñadoras, románticas y también un tanto sobreprotectoras, sobre todo de la pareja. Pero cuando estas cualidades son desmedidas o empiezas a sufrir de apegos emocionales, puedes caer en depresión. Claro, porque estás bajo mucha presión constantemente y tristeza, porque a veces escoge equivocadamente. Este número también tiene una tendencia a trastornos alimenticios y problemas articulares, coronarios y de circulación. Porque todo aquello que va al corazón. Mi recomendación es que te apoyes siempre en terapias que te acompañen en la búsqueda del equilibrio y además pues requieras para canalizar tus emociones. Te recomiendo mi programa de inteligencia emocional para mujeres y además si deseas una sesión personalizada, con gusto estaré aquí para ayudarte. Explota toda la creatividad que llevas dentro, expresa tus pensamientos, tus sentimientos más profundos y de esa forma también ayudará en el proceso de sanación. Ahora te voy a hablar acerca del número 3. Las personas que obtienen este número en su misión de vida suelen ser bastante emocionales, profundas, comunicadoras o a veces no tan comunicadoras cuando se van al extremo. Tienes una gran inteligencia y mucha imaginación, por eso quizás también puedes ser bastante inquieta, impaciente, siempre buscando como parte de la creatividad, como buscando ideas todo el tiempo. Presta la atención a tu alimentación, tu estómago, garganta, tiroides, pueden verse afectado, ya sea por exceso de comunicación o por falla en la comunicación. Recuerda que el número va a dos extremos, por tampoco guardarte las emociones, porque el miedo o la rabia se te deposite en tu sistema digestivo que usualmente se traduce en gastritis. Dejes cuidar los excesos, recuerda que hay maneras sanas para liberarte del estrés. Realiza ejercicios, aliméntate de forma balanceada y sobre todo recuérdate de expresarte todo el tiempo. Y llegamos al número cuatro, donde el orden y los valores te representan. Este es el número de las personas que buscan siempre la estabilidad, la independencia, tener todo como bajo control. Sin embargo, puede que seas también un tanto rígida, testaruda y esto sin duda puede convertirse en algún problema para ti, específicamente en tu salud ósea. Cuida tus huesos, tus articulaciones, tus músculos, porque podrías sufrir de ellos y también de migrañas. Porque bueno, es que a veces es más difícil cambiarte la idea, es más fácil cambiarte la cabeza que cambiarte la idea. Entonces, cuidado con eso. Te recomiendo que realices ejercicios que se enfoquen particularmente en mantener tus huesos en perfecto estado. Desde temprana edad, si ya tienes esta condición del número cuatro supermarcada en tu vida. Alimentate de forma saludable e incorpora pequeños cambios a tu vida. Acerca como de más espontaneidad, como de vibrar a veces en cosas que no puedes cambiar. A lo novedoso para combatir esa rigidez y a veces estreñimiento, no solamente digestiva, sino estreñimiento mental. No vivas del pasado y fluye con los cambios. Y llegamos al número cinco, el número de la aventura, de la búsqueda constante, de la libertad. Las personas del número cinco en su misión de vida tienden a ser muy inteligentes, enérgicos y a veces no están satisfechos con la vida que están llevando. Siempre están buscando el cambio, aunque justamente lo que vienen a desarrollar es esa capacidad de adaptarse y de desapegarse a las cosas materiales. La contraparte, que esto mismo puede llevarlos a veces a tomar decisiones precipitadas por su propia impaciencia y en ocasiones generarle frustración por no hacer realmente lo que desean hacer. Este número tiende a los excesos. Por ello, debes cuidarte de alimentos que te hagan daño, de caer en adicciones de cualquier tipo, al azúcar, al chocolate, al licor, al café, a las medicinas, drogas, trabajo. Exceso de trabajo, exceso de trabajo, sí señor, e incluso sexo. Cuida tu sistema respiratorio, tus riñones, también tu parte digestiva, incluyendo el hígado. Toma más agua constantemente, esto te va a hacer muy bien para tu salud. No ignores las señales de tu cuerpo, él siempre te está hablando, te está dando una alerta. Escucha cuando debes detenerte para descansar. No te expongas de forma innecesaria porque las imprudencias podrían también causarte algún tipo de accidente. Y seguimos aquí desde Benidorm, desde un atardecer maravilloso de verano y hablando del número 6. Los 6 tienen como un gran sentido de la responsabilidad, son maternales o paternales. Las personas que obtienen este número suelen ser muy creativas, generosas y bastante de fiar. Sin embargo, este mismo sentido de la responsabilidad los hace caer a veces en la perfección, en el control, sobre todo en el hogar. Lo que los lleva a anteponer sus proyectos personales de último para darle prioridad a la familia. O incluso también a asuntos laborales antes que a sí misma. Por supuesto, esto se traduce que si la persona no se cuida, lo va a reflejar su cuerpo. Los 6 tienen una tendencia a tener problemas en la salud reproductiva. El estrés al que se someten constantemente puede ocasionarles migrañas, dolores cervicales o enfermedades del sistema circulatorio. Realízate tus chequeos médicos regularmente, sobre todo para prevenir cualquier tipo de enfermedad, sobre todo enfermedades crónicas o autoinmunes. Evita los excesos en todos los sentidos. Encuentra siempre un momento del día para respirar, para relajarte e incluye ejercicio en tus rutinas para mantenerte saludable. Deja que los demás hagan su trabajo y no te cargues con las responsabilidades que no te corresponden. Y el número 7 es el número que representa la espiritualidad. Es uno de mis números favoritos, además está mi misión de vida. Y representa lo no tangible, la fe en ti misma. Por esto, las personas que tienen este número suelen ser muy intuitivas. Suelen ser sensibles, místicas y encuentran como que siempre o andan buscando constantemente más conocimiento. Esto es maravilloso, pero sus preguntas y cuestionamientos también pueden llevarlos a aislarse y a deprimirse en ciertas ocasiones cuando están muy solos o muy solas. También tienen una tendencia cuando se van al lado negativo del número a reprimir las emociones, a no contarlas como me pasó en algún momento de mi vida. Por eso te dejo estas recomendaciones. Cuidado con tu salud mental, con tu salud emocional. Recuerda que tus emociones afectan también a tu cuerpo. Son simplemente maravillosas porque te dan señales para que tú te pongas las pilas. Podría producirte cierto tipo de migrañas, insomnios, problemas digestivos o enfermedades crónicas. No sientas miedo de abrirte con las personas cercanas a ti. Pide ayuda, apóyate en profesionales de la salud en el momento que tú lo necesites. Encuentra un espacio y siempre actividades en la que puedas esparcirte, relajarte, respirar. Sobre todo conectar, así como estoy en este momento, con la naturaleza. Evita los excesos, igual que el número 5, ya que puedes caer en exceso de trabajo, en exceso de comida, de dulce, de alcohol o cualquier exceso. El número 8 simboliza el éxito, el poder material, el dinero. Las personas que tienen el número 8 en su misión de vida tienden a ser ambiciosos y en ocasiones se sobreexigen demasiado a sí mismos. Esto con el fin de lograr sus metas. Se terminan convirtiendo muchas veces en workaholics y muy materialistas en ocasiones. Porque se desconectan de la parte divina solamente para crear en el mundo tangible. Escucha a tu cuerpo. Tiendes a somatizar mucho y el exceso de estrés al que tú mismo te sometes o te expones puede traerte problemas cardíacos y de hipertensión. Si no estás conectado con el dinero porque me dices, ya, tengo misión de vida 8, pero no tengo el dinero. Hay que trabajar creencias limitantes. Vives con miedo al futuro. Entonces allí puedes presentar fuertes dolores de espalda pensando que no vas a poder cubrir tus necesidades básicas. Para un poco. Disfruta más del presente. Encuentra momentos para olvidarte de tus responsabilidades. Dedicarte tiempo para respirar. Así, al aire libre y ser más feliz. Estírate. Recuérdate que estas recomendaciones que te hago son siempre bajo las medidas que en tu país estén acerca del COVID. Aquí en España estoy en un sitio donde hay mucha protección en este momento. Una playa especial para personas de la tercera edad y personas de alto riesgo cumpliendo las normativas disponibles. Así que, cuídate y cuida a los demás. Si tienes en tu misión de vida el número 9, probablemente seas una persona desinteresada, que lo que siempre hace, lo hace por el bien de los demás y de buena gana. Trabajas con persistencia y no te detienes hasta culminar los objetivos. Además, te gusta ayudar a medio mundo. Sí, eres como la salvadora. Pero no te gusta pedir ayuda, por lo que tiendes a asumir más responsabilidades en las que realmente te corresponden. Así que, obviamente, cuando eres super heroína, puede afectar tu salud. Y tienes que tener cuidado con exigirle más a tu cuerpo. Recuerda que todo en exceso trae consecuencias negativas. Tu cuello, tu sueño, pueden verse afectados. Cuida tu salud mental, tu salud emocional. Porque a veces, cuando somos tan salvadores del mundo, cuando ayudamos a tanta gente, la gente no sabe que tú tienes una necesidad. Y probablemente tus emociones queden de segundo plano. Es importante que te apoyes en profesionales y en personas cercanas a ti para que puedas drenar esas emociones. Puedas trabajar en ti y usualmente muchos coaches y muchos terapeutas tienen misión de vida número 9. Así que, recuerda que todo coach necesita otro coach. Busca de incorporar a tu nueva vida y a esas actividades, acciones que te relajen, que te permitan enfocarte en tu bienestar. Prueba haciendo yoga o pilates si es que ya no lo estás haciendo. Si quieres tener tu análisis completo acerca de lo que viniste a desarrollar, tus fortalezas, tus karmas, los ciclos de la vida, el significado de tus nombres y apellidos en todo su esplendor, así como todo lo que indica tu fecha de nacimiento, no dudes en solicitar tu carta natal numerológica. Y si además quieres saber las influencias y tendencias particulares en el año actual donde estamos, solicita tu carta anual que se hace de cumpleaños a cumpleaños. Te dejo el link en la cajita que si quieres solicitar tu carta natal o tu carta anual o tu carta de compatibilidad de pareja para ver si eres compatible con tu pareja o tienes un vínculo kármico que sanar, cómo llevar la relación mucho mejor, sin miedo, simplemente son herramientas que te permiten evolucionar, es como una guía, es un mapa. Finalmente te pido que te suscribas al canal, que actives las notificaciones en la campanita para que te avise cuando suba un nuevo video. Gracias por apoyarme en este proyecto de mi canal de YouTube, también en mi página web que le pongo muchísimo cariño para ti. Sígueme en todas mis redes sociales como arroba yasmaribello, incluyendo en Spotify, donde encontrarás ejercicios, meditaciones guiadas, mantras para acompañarte con amor en tu camino de relajación, de conexión contigo misma en tu despertar emocional y espíritu. Gracias por acompañarme en esta playa de Benidorm, playa Levante, quiero que me cuentes que te dijo tu número sobre tu salud, que puedes mejorar y si requieres de algún servicio mío, recuerda que me puedes conseguir en info arroba yasmaribello. Te mando un gran abrazo de luz, de paz, de energía positiva, de buena vibra, de energía de playa, esta vibración maravillosa de la madre tierra de la Pachamama. Te abrazo y mil gracias por estar aquí.